Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder, no más para hacer llorar. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar, siempre que me hablan de ti, es para darme la queja. Que te ha ido muy mal, con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso, mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder, no más para hacer llorar. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder, no más para hacer llorar. Pobre leña de pirul. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul. Pobre leña de pirul. Pobre leña de pirul.